El caballero, el caballero del sabor Estelares, Estelares, Tony Y los recuerdos, bonito compadre Les presento a mi hijo, Mike Rodríguez Jr. Una voz con mucho cariño ¡Ayuda! Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando ¡Ay! Que tu amor me está olvidando Será difícil para mí El tratar de olvidarte ¡Ay! Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Y notas ese brillo aquí en mis ojos Cuando los dos gotitas te escarchan Pero van a saber que ya te marchan Mike Rodríguez Jr., con cariño Y ahora con los chanes, mi papá El hombre cubria Mike Rodríguez, con sabor Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte El tratar de olvidarte Y para la secretaria número uno Subir, con sabor Elza López Voz a mi cumbia Tito Rodríguez Luzes Becerrín Ay, nada Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Tan solo dos boticas te escarchan Que rotan al saber que ya te marchan Eliana Velasco May González Eliana Velasco ¡Gracias!